Hoy día es un hito de cierre del primer ciclo, la primera versión del Magister en diseño de ciudades integradas. Un Magister que intenta romper las lógicas de la producción urbana mirando las diversas variables que deberían incorporarse en el proceso de diseño de un proyecto urbano de ciudad. Mi aportación al Magister tiene que ver con la posibilidad de conectar dos de los ciclos que componen el Magister como pasar de la parte más analítica a la parte como más de diseño estratégico. Estamos poniendo mucha atención a lo que es el espacio público. El gran reto justamente de todo este trabajo que llevamos a cabo muchas personas es justamente ser más inclusivos y conseguir que una mayor diversidad de personas participe de los procesos. Es súper importante el ciclo, es súper importante también lo que vamos a ver de la construcción del conocimiento que hemos logrado empujar, creo yo, desde el Magister de diseño de ciudades integradas. Vamos a conocer nuevas formas y metodologías de desarrollo de ciudades. Debido al tamaño de la ciudad y debido al tamaño de la región hemos logrado intervenir y vincularnos con diferentes actores, tanto desde la administración territorial. Este ciclo en particular es el diagnóstico, así que lo que vamos a ver hoy día son tres preguntas para la región.